Pasamos por aquí un amigo y yo y nos empezaron a agredir. Los manifestantes anti-inmigrantes se encontraban en la calle tratando de impedir el paso de los autobuses repletos de indocumentados provenientes de Texas hacia instalaciones de la patrulla fronteriza en la ciudad de Murray, California. Por allí pasó Lupillo y le agarraron en contra de él. Me escupieron, me pegaron, me rompieron los cuadros que traía, me escuparon la cachucha, pero no perdí el control. Decidimos venir para acá y pasar a protestar contra ellos, o sea, nosotros, los latinos, los mexicanos, los hispanos, todos somos ilegales. No hay nadie legal aquí. Entonces lo que pedimos nosotros es una oportunidad que nos den para que mi gente se haga legal. Yo les garantizo que mi pueblo mexicano que está aquí en Estados Unidos se hace legal si les dan permiso. Lo cierto es que lo que comenzó como una pequeña protesta de Lupillo se fue agrandando, pues muchos fanáticos del cantante llegaron para apoyarlo. Nosotros venimos a este país a trabajar, venimos a este país a fijar, venimos a este país a construir casas, a hacer la plomería, a ser el babysitter de ellos, a limpiarles sus trailer homes, a limpiarles sus hogares, plomerías, somos sus arquitectos, sus ingenieros, somos todo. Poco a poco los ánimos se iban cambiando y hasta los manifestantes anti-inmigrantes comenzaron a insultarse entre ellos. Toda la gente lo agrede a uno porque saben que somos bravos los paisanos, los latinos, los mexicanos, centroamericanos, todos somos bravos. Pero aquí no se trata, aquí no se trata de perder el control, aquí se trata de demostrarles que somos gente controlada y que venimos a este país a ayudarles a ellos. En medio de esta confrontación, la hija de Lupillo Rivera se desmayó por el calor. Aquí se desmayó un ratito, le echamos agua, le damos al médico, ahí la tengo en la casa, todo está bien, pero me regresé porque miré que toda mi raza estaba aquí, aquí vino. Lupillo, Lupillo, Lupillo.